Y no hubo necesidad de recurrir a nadie más, fue él quien selló esa victoria, la única que tiene Tigres del Agua hasta el momento en zona de faul, ahí está Kutber. Lanzamiento a Bani Calle, swing grande y se ha ponchado. Se metió en problemas la forma en la cual salía airoso. Ah, por tercero el disparo sobre segundo entra Joan López por Zagiluchos. Este es el campo corto, que está desde el capítulo anterior, en una labor similar a la que realizó el domingo contra los Caribes. En el docaut de los Tigres, también en el de Cardenales, mucha atención en lanzamiento. Alasio se está conectando un elevado, viene Toxi, Toxi mete el guante out 27. Queda 5 carreras por 3, compromiso, termina el mal momento, Custodio sobrevive, Custodio puede resolver. Y cayó el invicto de Cardenales.